Indita mía, si no me quieres, si no me quieres ten compasión Mirarte el hombre que te idolatra, siento entre herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba, y que yo en cambio mi amor le di Que te juraba, que me adoraba, yo con el alma se lo creí Ay, en las sombras de aquella noche, mis desengallos sigo a llorar Para que nadie sepa que te amo, cuando de amores me oigan cantar ¿Por qué te ocultas? Cuando me miras, ¿por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado, no más a ti Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad Música 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 Música